¡Suscríbete! Es lo que ves en la televisión Políticos corruptos y prensa del corazón No pon atención, solo hablan de pepinos 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 Sí, pepinos Mucha gente ya le tiene miedo a los pepinos Hacemos una empresa que elimine a los pepinos Y todo el mundo nos va a contratar Ya tengo hasta la forma en que nos vamos a llamar Pepinopolis Si hay un pepino en tu casa y cuando abres la nevera Solo grite te amenaza Pepinopolis Si hay un pepino violador Esperando y acechando dentro del ascensor Pepinopolis Si hay un pepino en tu ensalada La manera que te mira no te gusta nada Pepinopolis 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 Somos empresarios, nos vamos a forrar Y una vida de lujos, nos vamos a comprar El porche, la piscina, los llaves en el mar Y a todos los pepinos, vamos a eliminar Alemania levanta hoy la alerta al consumo de pepinos, lechugas y tomates Los brotes de soja continúan bajo sospecha de las autoridades Los mayores indicios se centran en esta granja de cultivo biológico de Baja Sajonía Brotes de soja Eso no rima con nada Tenía que ir a comprar papel Te acompaño A Spna no nos mandará alemahe ¡Gracias!